Bienvenidos a DigiCanario En el programa anterior conocimos el origen del Dabstep y también les presentamos una de las herramientas más importantes para los DJs, los auriculares. DJ Winner nos enseñó el BB cortado y el Chirp. Además estuvimos con Benny Page en el Bass Reunion y entrevistamos a Pablo Fierro. Con todo esto, comenzamos. Como cada semana en DigiCanario hablamos sobre elementos importantes e indispensables para un DJ. Hoy hacemos hincapié en la aguja. Se compone de tres partes, cápsula, portacápsula y aguja. Existen dos tipos de aguja, las elípticas y las esféricas. Las elípticas tienen la punta más afilada, llegan al fondo del surco y reproducen mejor el sonido. Además son utilizadas por los DJs de club. Las esféricas son de punta redonda y se agarran más al disco. Y además son utilizadas por los DJs que hacen scratch. Hoy les presentamos lo nuevo de Chase & Statue, Alive, featuring Jacob Banks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy DJ Cero González y les mando unos grandes saludos a la gente de DigiCanaria y en especial a mi gran amigo Jacobo Padilla. ¿Sabes cómo surgió el Scratch? A Grand Wizard Theodore se le reconoce como su creador. El Scratch surgió un día porque Theodore estaba en su casa escuchando música y su madre le tocó la puerta para que bajara el volumen. Theodore paró un disco con su mano y al darse cuenta de que había creado un sonido nuevo lo practicó y luego lo presentó en sus fiestas como el Scratch. En 1984, el tema Rocket de Herbie Hancock consiguió ganar 5 MTV Music Awards. Gracias a ello, el Scratch se popularizó. ¡Suscríbete al canal! Y ahora les presentamos lo nuevo de Buki, featuring Elisa Dolittle, The Hype. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Va a ser los lunes, lo mandamos a 15 emisoras diferentes repartidas por todo el mundo. Se oye en 80 sitios diferentes y aparte también lo tenemos en varias páginas subidas para que la gente lo pueda escuchar cuando quiera. Hace poco coincidimos en varios eventos y compartimos sesiones Cuéntale a tus seguidores cómo enfocas tus sesiones ¿Depende del lugar o llevas algo preparado? La verdad que no soy de los DJ que prepara nada Sí es verdad que selecciono mi música Tal vez tenga tres temas para empezar la sesión Dependiendo de cómo acabe el DJ que está antes de mí También depende si es por el día o la noche Y sobre todo lo que yo siempre pienso es Siempre estar un poquito antes de que yo empiece a pinchar en la sala Para ambientarme, para ver cómo está la gente Dejarme llevar Creo que la gente transmite muchas emociones Y eso después intento llevarlo yo a cabo con mi música Disfrutar y dejarme llevar Es que yo creo que es la técnica para ser un DJ globalizado Y que no lleve un estilo propio Porque realmente no tengo un estilo definido de deep solamente O sea, tech, deep... O sea, balca... En todos esos estilos y vertientes Muchos estilos Y dentro de tus sesiones, por supuesto, creo que pones sesiones... O sea, temas producidos por ti... Sí, intento siempre meter temas en los testeos Aparte de los temas que nos mandan al sello Intento siempre probar producciones para ver qué tal funciona Y cuando entras en el estudio, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Lo primero... Tengo un pequeño ritual, tal vez No sé si llamarlo ritual, pero bueno Si es una producción propia Es porque ya la tengo en la cabeza Entonces lo que intento es plasmarla Intento primero hacer la base, la melodía Que creo que es lo que me va a llevar a hacer todo el tema Y después empezar a trabajar con él Si es un remix Pues siempre escucho el remix El tema original bastantes veces Para quedarme con el tema Tiene que ser un tema que me dé Alguna sensación Que tenga alma Que me exprese algo Para yo poder enfocarlo a mi estilo Como buenamente pueda y humildemente pueda Pero siempre que me exprese algo Si no me expresa nada Un tema vacío no me... Claro, no te llega Y no puedo trabajar en él Porque realmente no... Bien Y después de tantos años haciendo música Pinchándola Poniéndola en tus programas de radio ¿Tienes algún 12 pulgadas favorito? ¿Alguna experiencia o alguna vivencia? Tengo varios, tengo varios Mira, te podría nombrar The House El Rayon de Silicon Soul Fue uno de los primeros temas House que compré Lo compré en Madrid De hecho compré dos copias Y una se la regaló una a mí hoy Y de Hardcore también Porque somos de la época del bomb de Hardcore El bomb de Two Bad Mice Y el primer disco que compré Que fue el Technology Sí, es Breaking Up Exactamente Un clásico que traen casi todas las maletas Exactamente Y fue como lo que me marcó un poco Con el Hardcore Y después con el How La fusión que me gustó y el estilo Y es el que intento llevar siempre Sí, la verdad que nosotros Yo personalmente también te escucho Y he escuchado muchas sesiones tuyas Y hemos compartido Infinidad de veces escenarios Discotecas Y ha sido mucha energía la que desprendes En tus sesiones Es lo que a mí me transmites Y la verdad que encantado de compartirlo también contigo ¿Y qué podrías contarnos sobre lo que tienes preparado para este 2014? Además de los recopilatorios ¿Qué sorpresa nos puede ofrecer Ruiz Pitti? Tengo varios temas en el tintero En los que he estado trabajando en el 2013 Y que ahora aprovecho para sacarlos en el 2014 Colaboraciones También vamos a sacar un par de sellos importantes Y siempre todo enfocado al tema de nuestros sellos Que aunque saquemos música con otros sellos Siempre intentamos retroalimentarnos con música De productores locales, nacionales, internacionales Y intentar pasito a pasito hacernos un hueco Ya llevamos 6 años que cumplimos ahora en enero El pasado día 28 Y como siempre pues trabajando ¿Y el sello es un sello que a nivel mundial es bastante reconocido? Hombre, no sé si reconocido Pero por lo menos estamos ahí Creemos que lo importante es aguantar Como tú bien sabes No subir rápido Y pensamos que aunque vayamos con pies de plomo El trabajo que realizamos algún día será Seguramente sí Porque bueno Yo creo que también gracias a las redes sociales Que estáis bastante metidos en ellos Eso es lo que hace que gente de otros continentes Puedan tener acceso a la música que hacen ustedes en los sellos Yo he recibido feedback de temas Más que de tu sello Tanto como de Hubert Como todo lo que hacen Y la verdad que es gratificante Porque oír un feedback de que alguien de fuera Y se ve un compañero tuyo de aquí de Tenerife Pues mira, he escuchado estos temas Ellos a lo mejor no sabían que eras de Tenerife Y bueno, ahora pues lo saben Sí, la verdad que Te sorprenden, ¿no? Porque, o sea, ¿y esto de dónde salió? Es un lujo, es un lujo que mucha gente importante apoye tus temas Y qué le iba a decir después de 15 años produciendo Que hay gente importante como Roger Sánchez, Carl Coch, Roger Houting Infinidad de DJs apoyen y pinchan tus temas Y tú dices, joder, pues mira, tan malo no lo estaré haciendo Pues Luis, hoy creo que nos tienes preparado algo en tu estudio Sí Darte las gracias de nuevo A ti Y bueno, vamos a ver eso que tienes para nuestros seguidores Muy bien Les dejamos en el estudio de Luis Pitti Bueno amigos, ya estamos en el estudio Y voy a comenzar a explicarles un poquito cómo empezar un tema desde cero Hay infinidad de programas con los que puedes producir Ya sea el Ableton, el Cubase, el Reason Yo en este caso voy a utilizar el Acid Es un programa con el que llevo trabajando unos 10 años Lo conozco al 100% y me siento bastante seguro con él Me ofrece todo lo que necesito Es importante tener las ideas claras Y saber utilizar el programa para poder plasmar la idea que tengas en su totalidad Desde el principio al fin del programa Después ya puedes ir haciendo variaciones Los arreglos que puedas querer hacer en cada momento Pero siempre hay que tener muy clara la idea del tema ¿Qué es lo que quieres expresar? Que el tema tenga alma Yo para empezar siempre intento estructurar todo el kit De principio a fin del programa Hay gente que empieza de mitad hacia adelante el tema Yo empiezo del principio al final Y de ahí voy desarrollándolo según las ideas que me vayan surgiendo El kit yo lo suelo utilizar Lo primero de todo con un programa que se llama RG El CTE3A Que suele ser bastante bueno con respecto a otros Porque tiene unos kits muy limpios Es un nuevo ECT A diferencia de otros productores También utilizan Sample Pack o Groove ya hechos No estoy en contra de ello Creo que si los venden son para utilizarlos Siempre que después los edite Yo intento utilizar este tipo de kit Que los hago yo mismo con los VCT ¿Por qué? Por una razón muy simple No están masterizados dinámicamente Son limpios Entonces después puedo jugar con ellos Con los niveles Y creo que es un poco más aceptable Lo hacemos Como tú quieras Puedes poner el secuenciador Lo pones a grabar Ahí lo tienes Yo previamente ya lo he grabado Y lo he pegado uno detrás de otro Pero que de cualquier forma Lo grabas Les pongo un ejemplo Lo grabas directamente con la pista Aquí está Lo puedes poner como quieras Para hacer redobles Como tú quieras También lo suelo mapear Aparte del secuenciador En la botonera Porque me gusta un poco Escuchar el sonido limpio que tiene Después de haberlo grabado ¿Qué hacemos? Lo editamos Y lo convertimos en WAV Normalmente trabajo a 24 bits También puedes hacerlo a 16 Pero Mientras más resolución tengas Y si más o menos tienes una tarjeta De sonido aceptable Mejor va a ser El master final que te salga Bien También destacar que hay programas Que tienen motores más potentes O menos potentes Que el que yo utilizo Pero pienso que una buena masterización Al final Arregla todo eso Bien Tenemos el master El kit Bien Este lo quitamos Y nos quedamos con El kit Limpio Que ya hemos editado ¿Qué es lo siguiente Que le podemos poner? Pues por ejemplo Un bit O un hit Lo buscamos En el VST Por ejemplo Este Y lo grabamos Al grabarlo Lo renderizamos Y lo pasamos a WAV Unimos Este programa me gusta mucho también Porque es un poco de corta y pega Y es muy fácil Aparte que tiene un metrónomo Que con ello Pero pues los tiempos siempre van a fundir bien Aquí lo tenemos No suena igual Porque yo previamente ya Lo he saturado un poco Le he puesto un poco de reverb También se puede utilizar Pues con cualquier mesa de efectos O con sintetizador El efecto que quieras Y la unión Del kit Con el hit Complementan El comienzo del tema Progresivamente Cada octava Pues puedes ir Añadiendo cositas nuevas ¿Qué más podemos Añadir? Por ejemplo Una cajita Que le puede dar Cierto groove Al tema Depende del estilo Que vayamos a hacer Pero en mi caso Como suele ser House Tech House Pues me gusta siempre Utilizar cajas Percusiones Esta por ejemplo La utilizamos Y la unión De las tres cositas Del bombo Del kit Y del hit Le da Un rollito Bastante Bastante curioso ¿Qué más podemos Utilizar? El clap El clap Es importante Lo que vamos por aquí Si lo tienes mapeado Es importante Tener un sinte Porque cuando Mapeas Algunos efectos A la hora de tocarlo Ves Puedes Puedes Hacer muchas cositas Con él Y después Ya al final Cuando hagas La postproducción Pues le puedes Meter los efectos Que quieras Yo ya lo tengo Aquí renderizado La unión De todo esto Hace que el groove Se complemente Con el clap El hit Le va dando Un ritmo Al tema Y el bombo Marca La velocidad Que tenga Que en este caso Yo suelo trabajar 124 126 Depende del tema El siguiente artista Que venga El siguiente productor Se encargará De seguir haciendo El tema Que yo he empezado Yo voy a ponerle Un bajo ahora Simplemente Para que Quede como ejemplo Que juntando Todos estos elementos Puede quedar Algo Bastante curioso Pues esto es Amigos Básicamente El sistema Que utilizo yo Para producir Ya veis Que no es muy difícil Solamente Todo lo que tengas En tu cabeza Intentar plasmarlo Como les comentaba Y nada Esto es todo Hoy les traemos El bagestín Del cual fueron pioneros Los DJs de Jamaica Ellos lo utilizaban Para repetir una canción Cuando ésta era muy popular Lo que también se conoce Como Rewen El truco consiste En girar el disco En sentido contrario A las abuces de reloj En un movimiento rápido Existen varias maneras De utilizarlo Dos de las más comunes Son En una mezcla Y en un corte Ahora les voy a enseñar Un ejemplo Con un corte Y ahora con una mezcla ¡Suscríbete! 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 Y hasta aquí nuestro programa de hoy Recuerda que puedes seguirnos En nuestros perfiles De Facebook y Twitter Además de Vimeo Y en nuestra página web Digicanarias.es Nos vemos la próxima semana Como cada semana En Digicanarias Les presentamos O hablamos De alguna O algunos De los elementos Más importantes Pero bueno Y acción Existen dos tipos de abuja La elíptica Y la esférica La elíptica Tiene una punta Falsa Falsa Muchas gracias a ti Por recibirnos Y bienvenido a Digicanarias Y bueno Cuéntanos Cómo han ido Esta fiesta 2013-2013 La verdad es que ¿Qué te estás haciendo? ¿La locura por la mierda? No, no, no. Porque eso es lo que tenía que decir. Yo digo, bueno, bueno. Estaba improvisando. Yo soy yo, discográfico diferente. Bienvenido de allí, Canaria, a Ripiti. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ti por recibirnos. ¿Qué tal fueron las festitas? No, no, no. Promises And I still feel I'm twisting on myself. Promises And I still feel I'm twisting on myself.